Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, sorprendió en la Convención Republicana con un discurso en el que reconoció el dolor provocado por la pandemia del coronavirus. Esto en contraste con el beligerante discurso dominante de los demás oradores en el evento. La primera dama cerró la segunda noche con una intervención desde la Casa Blanca, en la que se refirió a las grandes crisis que ha vivido el país en los últimos meses, en concreto la pandemia del COVID-19, que ha dejado más de 175.000 fallecidos. Comentó también la agitación racial que vive el país con olas de protestas ante los repetidos casos de brutalidad policial contra ciudadanos afroamericanos. Es una realidad dura, no estamos orgullosos de partes de nuestra historia, dijo. Sus palabras supusieron un marcado contraste respecto al tono de los demás oradores, con continuas advertencias sobre el fin del sueño americano y la llegada del socialismo opresor, dijeron, si el candidato demócrata Joe Biden logra la victoria en las elecciones de noviembre. Trump aprovechó su púlpito para actos eminentemente partidistas que han provocado las críticas por parte de la oposición demócrata por ser de dudosa legalidad. Uno de los más llamativos fue su participación en la jura de nacionalidad estadounidense de cinco inmigrantes, ceremonia poco habitual que fue transmitida durante la convención. Otro de los momentos más controvertidos fue la intervención de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, quien se encuentra en Israel y habló desde Jerusalén, ciudad que el presidente Trump reconoció como capital israelí en 2017.